Es por ti tu entrega Señor, no importa lo que quiero que soy, tú conmigo por siempre estarás, y te lleno de felicidad. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, manténme sentida la luz de tu amor, que tú seas mi voz. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, manténme sentida la luz de tu amor, que tú seas mi voz. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, mi alimento por siempre serás, en mi vida tu luz brillarás, junto a ti quiero caminar, gracias Padre por tanta bondad. Que un ser como tú, tu entrega Señor, no importa lo que quiero que soy, tú conmigo por siempre estarás, y te lleno de felicidad. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, manténme sentida la luz de tu amor, que tú seas mi voz. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, manténme sentida la luz de tu amor, que tú seas mi voz. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, manténme sentida la luz de tu amor, que tú seas mi voz. Que hoy, que me ayude Señor a ser más como tú, manténme sentida la luz de tu amor, que tú seas mi voz. ¡Aleluya a ser más como tú,